Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por recibirnos en sus casas, en sus hogares a esta hora cuando podemos compartir con todos ustedes estos momentos que esperamos sean muy especiales en familia. Estamos presentando el Superdebate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este espacio lo originamos de lunes a viernes de 12 del día a 3 de la tarde. Son tres horas de puro debate, de pura candela. En 910 AM, La Voz del Río Grande, a través de Canela Estéreo 87.9 y a través de nuestras plataformas como YouTube, el Facebook Live y también nuestra emisora online. Y los domingos, estamos aquí a través de Teleantioquia emocional. Y desde luego estamos con todos los partidos de fútbol, porque ya arrancaron los cuadrangulares finales. Y a Nacional le fue bien porque empató en Barranquilla. Al Medellín le fue bien porque ganó acá de local. Medellín sigue siendo el mejor local. Lejos, 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 lejos. Pero tiene deficiencias enormes cuando juega de visitante. Pero de local está imparable. Acumuló 32 fechas sin perder en el Atanasio Viradón. Qué buena noticia para los hinchas del Deportivo Independiente. El Envigado Fútbol Club, uno se pregunta a qué entró Envigado, ¿a dónde? Si la semana pasada le había empatado 1-1 al Tolima en Ibagué. Y eso que Tolima le empató por allá en el extratiempo, en el alargo. Y ayer cae estrepitosamente cuatro goles por uno contra el Deporte Estolima. Bueno, enseguida vamos a estar hablando de esos temas, porque desde luego casi todas las jornadas son salpicadas de una u otra manera por los árbitros y el VAR. A propósito de los árbitros, en el Mundial de Catar, Colombia no le asignaron ningún árbitro. Van países que ni siquiera fútbol tienen y van a pitar en el Mundial. Y Colombia no designaron ningún juez. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será porque pitan muy bien. ¿Qué pasa en el arbitraje colombiano? Bueno, la verdad es que no vamos y no nos llegan árbitros al Mundial porque están muy malos, están pitando horrible. Por eso no van. Esa es la razón, esa es la causa. No van porque estamos pitando mal. Pitan mal acá. Y son buenos. Y son buenos. Porque son buenos árbitros. El problema es por qué pitan mal. ¿Qué hay detrás de todo eso? Bueno, de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos. Les quiero decir que dentro de ocho días, de hoy en ocho, no vamos a tener programa. ¿Por qué? Porque dentro de ocho días son las elecciones presidenciales. Y así que Teleantioquía va a tener una programación especial con respecto a la jornada electoral. Y nosotros no estaremos. Pero sí quiero que nosotros, como dice el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 21, dice el profeta que Dios tiene el control de todo. Entonces, quiero que nosotros tengamos bien en claro lo que dice Daniel en el capítulo 2, el versículo 21 que está ahí. Él conoce el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone reyes. Dios conoce la situación del mundo. Y Él quita presidentes y pone presidentes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Entonces, veo que hay mucha gente preocupada por las elecciones dentro de ocho días. Dios tiene el control de todo. Lo que tenemos es que orar, orar para que no pase nada en las elecciones. Que el presidente que quede, pues vamos a orar por él, para que Dios lo dirija, le dé sabiduría, conocimiento, para que sepa dirigir un país tan complicado como el nuestro. Porque dirigir a Colombia no es fácil. Pero el presidente que llegue, lo que nosotros podemos hacer es orar. Pedirle a Dios que le dé sabiduría, conocimiento, que le ayude, que saque al país adelante. El que llegue. ¿Por qué? Porque Dios sabe el que va a llegar, porque Él lo pone, porque Él es el que quita y pone reyes. Y el que ponga, Dios, no se preocupe. Usted más bien confíe en Dios y ore por ese presidente para que saque el país adelante y así ganamos todos. Bueno, ahora sí, nos vamos al debate. Y tengo premios para los que llamen esta noche, pero tengo premios para los que llamen esta noche. Los balones de Nacional y Medici, llamen ya a nuestras líneas telefónicas. Y tengo también las líneas 604-232-46-04-01-8000-51-5015. Tengo herramientas de Chitul. Mire, la caja de herramientas. Esa caja de herramientas es Chitul, herramientas manuales de calidad y tiene destornilladores, llaves, alicates, pinzas. Bueno, eso lleva ahí dentro de la caja para el que se la gane. Y también tenemos las anchetas de los mejores perfumes de hombre y mujer, difraromas, para entregarle a las personas que nos llamen. Esta noche vamos a estar entregando, repito, anchetas que van con perfume para hombre, perfume para mujeres. Llámenos esta noche y gánense los premios. A ver, tengo fotos de las personas que ganaron premios, premios, que han ganado premios aquí. Ahí precisamente, vean, se les entregó. Aquí están los ganadores, otro ganador. Nosotros todas las semanas, la semana pasada, entregamos estas herramientas de Chitul, que las ganaron también. Vea, otra ancheta de disfrutas. Todos los premios los estamos entregando. Así que esperamos que usted sea un ganador esta noche. Y ahora sí, nos vamos a la polémica, nos vamos al debate. El debate lo presentamos a nombre del Hotel Dancarton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dancarton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo en el Hotel Dancarton. Es un hotel cinco estrellas. Y también para todas sus reuniones y eventos está el Hotel Dancarton. ¿Y en el CESDE? Bueno, y estamos también con el CESDE. Oígame, Luciano. Claro que sí. Porque los estamos invitando, porque en el CESDE estamos con matrículas abiertas. Y desde luego estamos esperando que usted y las mejores, porque los empresarios altamente y las empresas más productivas del país están esperando por tu talento. Matrículate ahora en, ahí está, en el CESDE, nuestra línea 604-229-1100 y el WhatsApp 316-354-6617 de el CESDE. Y a nombre de Colanta viene el campo con todo su sabor cuando elijo Colanta, escojo nutrición, porque todo lo de Colanta nos encanta. Colanta sabe más, sabe a campo. Bueno, y también, por supuesto, a esta hora estamos esperándolos con Confenalco, Confenalco, Antioquia. Estamos con la Liga Antioqueña de Fútbol. Ayer la selección de Antioquia se clasificó. Mañana tenemos la final. Mañana la final a través de Win Sport Mas, porque mañana va a ser la final Antioquia-Atlántico. Antioquia ganó esta semana, el día viernes 2 a 0, a la selección del Magdalena y se clasificó. Y también las niñas en la selección sub-15 ganaron 4 a 0. ¿Qué noticia? De la Liga Antioqueña de Fútbol. Por eso usted matricule sus hijos, llévelos a la Liga Antioqueña de Fútbol y llame a estos teléfonos. 604-260-1715-317-429-3268. La Liga Antioqueña de Fútbol. Exclusivo Centro de Micropigmentación. Te ayudamos a lucir unas maravillosas cejas y labios totalmente indoloros con la mejor calidad de productos y servicios. Excelente ubicación, el poblado edificio Meridian Local 1002. Whatsapp 310-292-5242. Y nos encuentra en Instagram como exclusive.studio.brons. Bueno, ahora sí nos vamos al debate. La polémica la presentamos. En estos momentos le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Les presentamos a don Luciano González Equea. Nacional ganó o empató ayer. Empató. Uno a uno con el Junior de Barranquilla. ¡Qué maravilla! De visitante. Y creo que a mí me gustó Nacional. ¿A usted le gustó o no? Buenas noches para todas y para todos. Especialmente quienes están enfermos o precios de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Pero antes de adentrarme, y no digo adentrarnos porque sé que a los demás no es que les importe mucho el tema. De Nacional, yo quiero que los que andan por ahí protestando, que son ellos mismos, el por qué la FIFA no lleva árbitros colombianos al mundial. ¿Por qué? Pero si lleva venezolanos, tómense la molestia de mirar un par de arbitrajes. El de Ospina en Barranquilla, Junior Nacional, y el de un chiquitico, ¿cómo es que se llama? Un chiquitico ahí que está, el Santiago, Santiago. Y el de Santiago, en Bogotá, Millonarios Bucaramanga. Ahorita, Bismarck Santiago. Oscar, tómense la molestia de ver ese par de arbitrajes. Y como la FIFA no es boba, porque la FIFA tendrá de todo menos de fofa. Se llama la FIFA y no la fofa. Por eso no los invita ni siquiera como invitados. Ni siquiera como invitados. Hoy me tocó revivir una jugada de por allá de 1988. Precisamente un partido del Millonarios que orientaba el Chiqui García con la bandola fabulosa de Vanemeraac, López, etcétera, frente a la América de Cali. Año 1988. El Bocha Santín recae una pelota en su propia área y se va en contragol. Acompañado por Cabaña Cigareca en contragolpe fulminante. Y el árbitro pita, se inventa algo y para la jugada. Exactamente eso hizo hoy el señor Santiago. Una jugada de contragolpe que era el empate de Bucaramanga. Y resulta que se inventa que es que el hombre de Millonarios hace dos horas estaba en fuera de lugar y entonces no podía permitir ese contragolpe. Y ahí se frustró un buen intento de Bucaramanga. Y lo más grave es que todos los equipos lo saben. Todos los equipos saben quiénes están pitando en Colombia. Eso es lo más grave. Y no protestan. ¿Y saben por qué no protestan? Porque le viene la represión absoluta con multas y los demás. Y lo demás. Si tienen dudas o si están protestando y muy berracos porque no hay árbitros colombianos en el Mundial, miren ese par de arbitrajes. Nacional, Junior Nacional, Millonarios de Bucaramanga. Bueno, señor. ¿Usted qué piensa de los árbitros? Gustavo, buena noche. De gusto saludarlo. Hola, Rafa. Le doy gracias a Dios por todo. Pues, hombre, a mí me parece que acá no hay árbitros tan malos. Me parece que los árbitros nuestros hay algunos buenos. Hay algunos buenos. Y se equivocan. Y se equivocan como cualquier ser humano. De buena fe. Pero acá el problema es que el VAR los ayuda a equivocar. Hoy en Bogotá hay un penal a favor de Millonarios que eso no es penal. Eso no es penal. Una supuesta falta sobre Daniel Ruiz. No lo toca el jugador subero de Atlético Bucaramanga. Entonces, ahí tendría que intervenir el VAR. Pero el VAR nunca llamó al señor Bismarck Santiago. Así que el VAR ayuda a que los árbitros se equivoquen. Porque para mí el señor Bismarck Santiago no es tan malo. Ese podría estar en el Mundial. Porque si están los árbitros venezolanos, que son pésimos. Entonces, me parece que árbitros colombianos podrían estar. ¿Y árbitros bolivianos? Ese señor John Ospina es buen árbitro. Que es prepotente, todo lo que quiera. Que es muy posudito, muy vitrinero, muy protagonista. Pero no me parece mal árbitro. Es mi concepto. Me preguntaron a mí, señor... Pero, ¿qué problema? Me preguntó. ¿Usted le preguntó a quién? ¿Al señor González o le preguntó al señor Osorio? ¿Cómo te veo divagando? Ahora le voy a preguntar. Ya, ya. ¿Cómo te veo divagando? Le voy a preguntar. ¿Son buenos o son malos? ¿Son dignos o no son dignos de los árbitros buenos? Esa es la pregunta. Aquí me parece que hay árbitros buenos. Entonces, los deben llevar a los árbitros y son buenos. Pero no los llevan... ¿Punto? Porque, a ver, los árbitros, lo vuelvo a decir, ellos son buenos. El problema de los árbitros es por qué pitan mal. Si son buenos, ¿por qué pitan mal? ¿Qué hay detrás del arbitraje? ¿Qué hay detrás del arbitraje? Porque aquí estamos encontrando resultados de unos partidos que parecen de apostadores increíbles. Hay resultados que uno dice... ¿Cómo? Sí. A ver, señor... Augusto Veloso. Bueno, pero hay árbitros, Rafa, buenas noches, compañeros. Sí, muy buenos todos. Hay árbitros como Wilma Roldán. Para mí, Wilma Roldán tiene el récord de más partidos de Copa Libertadores en toda Sudamérica. 100 partidos, Pito, hace recientemente. No hay otro que se le acerque en Sudamérica en cantidad de partidos, por su calidad, que mereció ir al Mundial de Fútbol. Pero, bueno, la prepotencia de él en el pasado Mundial de Rusia, etcétera, etcétera. Pero, Rafa, mire, hay fallas humanas y fallas técnicas en los arbitrajes como seres humanos, como tenemos los periodistas y todas las profesiones. El tema es la profesión, y usted lo ha dicho muchas veces, Rafa, la falta de profesión. Mientras en Colombia, por ahí le dan un partidito al mes a un árbitro, gana 2.300.000. ¿Usted cree que son 2.300.000 que le pagan de arbitraje a una persona puede vivir un mes? Ese es el problema de ellos. En España, que son profesionales... ¿Y la honestidad no tiene prensa? Como ya son profesionales, ¿sabe cuánto ganan por partido? Ah, eso es problema de ellos. 18.200.000, o sea, la profesionalización del arbitraje. No, pero es bueno. Y de ahí el salario, y de ahí el salario, y de ahí el salario, porque están dedicados solamente a... Eso es problema de ellos. Aquí tienen que ser preparadores físicos de un colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, en semana tienen que hacer mandados. Sí, sí, la honestidad no tiene... Entonces, que no sean árbitros. No, 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 aquí al arbitraje, siempre lo he dicho, hay que profesionalizarlo, pero hay que exigirle al árbitro. El árbitro todos los días tiene que tener horario de oficina y la preparación, estar todos los días en conocimiento, viendo videos. Así es. Tiene que actualizarse y que le paguen muy bien. Aquí le pagan 2 millones. 300. En España, por un partido le pagan 18 millones. Y que se dedique al arbitraje. A ver, don Juan Diego Arroyano, buenas noches, ¿qué piensa usted del arbitraje? Muy buenas noches, don Rafael Salud, para usted y todos los televidentes. Históricamente, en Colombia han existido árbitros que, en el contexto internacional, pitan muy bien. Y recordamos muy bien, por ejemplo, un mecato aristizaba en el Mundial de España 82. Le fue muy bien en ese Mundial. Pero en Colombia, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay por debajo? Hay algo que no deja que los arbitrajes sobresalgan en Colombia. Aquí pueden haber buenos árbitros, como dice Gustavo. Sí, es verdad, pueden haber árbitros y son muy buenos y puede decir que este es muy bueno o excelente. Pero hay algo que no los deja pitar bien. Porque es extraño, extraño que pasen jugadas tan evidentes. Y que el VAR las muestra, las enseña, las analiza y después toma otra decisión. Eso es totalmente inadmisible y que se sale de todo contexto. ¿Qué hay detrás de todo esto para que los árbitros en Colombia piten mal? De ahí no se sale el tema, Rafa. Bueno, don Elquilado, buenas noches, bienvenido. ¿Y qué piensa usted del tema? Hola, don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted, mis compañeros internautas, televidentes. Somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. Mire, yo en esto sí soy radical. A mí me parece que los árbitros en Colombia pasan por una crisis de no tener una buena generación. Y quién es el mejor de todos, que se llama Wilma Roldán, ha cometido seguramente el pecado de la Copa América anterior, donde le fue muy mal. Y seguramente quienes escogen los árbitros para ir a los mundiales tienen en cuenta esos campeonatos internacionales y nacionales. Es más, mire lo de Wilma Roldán. Ayer, fue ayer sí. Anoche. Anoche. Después de 15 años de no hacerlo, fue cuarto árbitro. Y con esto me pueden decir qué significa eso. No sé si es un castigo que se le están dando porque Wilma Roldán para ser cuarto árbitro es por algo. Algo pasa con Wilma Roldán. Ser cuarto árbitro porque por puntajes independientes de la Copa América me parece que es el mejor de este país. Pero para quien habla, tiene que ver con el rendimiento actual y esta generación de árbitros no son buenos. Eso sí, hay uno que va a ir, dice que a estar en el bar, se llama Nicolás Gallo. Peor todavía, hubiese sido mejor que no hubiese ido Gallo o que no vaya Gallo, porque es de los peores árbitros del fútbol colombiano y va a ir a dirigir el bar. Dijo algo el técnico de Pasto finalmente hace poco en una rueda de prensa, advirtiendo y preguntando, venga, las capacitaciones a los jugadores de fútbol en torno al bar, a los técnicos, a los periodistas, ¿dónde está por parte la de mayor? Porque si los árbitros que tal parecen no les han capacitado sobre cómo es el manejo del bar, mucho menos a los jugadores. Todo esto es el reflejo de cómo se maneja este país. Bueno, muy bien y quiero decirle, entre las personas que llamen, hay una pregunta que deben de responder, es ¿qué significa la palabra SENA? Con S, el SENA, ¿qué significa la palabra? Que es una sigla, SENA. Sí, es una sigla. Sí, sí. ¿Usted estudió en el SENA o enseña en el SENA? No he enseñado en el SENA, pero me parece y les voy a dar una pista de las instituciones técnicas educativas en este país de las mejores, de las mejores. Prepara muy bien la gente. Bueno, señor. Y estamos a nombre, ahora sí, de Confenalco, Antioquia. Le tenemos una invitación para semana y fines de semana, y más ahora que se acerca la temporada de vacaciones para los niños. El Parque Los Tamarindos de Confenalco, Antioquia, se encuentra a 15 minutos del túnel de Occidente hacia San Jerónimo. Lo mejor es que los domingos tiene salida desde el Parque Confenalco, Guayabal en Medellín, con planes muy económicos. Llama a 6044447110 y conoce más. Bueno, ahora sí, empecemos con el tema de Medellín. Medellín fue local ayer, ganó 2-0 Gustavo Osorio. Le fue bien al Medellín. Sí. Porque el local hizo respetar, como siempre, la casa. El programa de Medellín es de visitante, pero era importante ganar. Pero ayer jugamos de local. Por eso y ganó muy bien. No nos dañe por ahora la fiesta. 32 fechas de invicto. Estaba conversando con el profesor Juan Carlos Osorio y me quedé sorprendido porque él estaba escuchando la transmisión de los señores de Wynn y estaba comentando el argentino Fernando Niembro, que comenta desde la casa, desde la casa en Buenos Aires. ¿Qué tal esa? Muy bueno. No conoce ni sabe qué es el fútbol colombiano. Y salió con esta perla, según me dice Juan Carlos Osorio, yo tengo que creerle a él que él sabe de fútbol. Dijo que el señor, pero antes del gol de Vladimir Hernández, que Vladimir Hernández no era driblador. Señor Niembro, Vladimir Hernández es de los mejores dribladores del fútbol colombiano. Entonces a uno le da risa que pongan a comentar a una persona que no conoce a los jugadores del fútbol colombiano. Porque inmediatamente el señor Vladimir Hernández se mandó un golazo gameteando en velocidad porque él es driblador. Y remató de afuera. Y después el señor también viene desde la izquierda a un pasesote de Andrés Ricaurte de 30 metros con precisión absoluta para que Vladimir Hernández desde la izquierda hacia el centro se vaya y bañe al arquero. Pero no es driblador. El señor no es driblador, según manifiesta otro de los jefes del periodismo mundial, aupado por Vélez, que según él no es driblador el señor Vladimir Hernández. Si Vladimir Hernández no es gambeteador, entonces dígame quién es gambeteador en el fútbol colombiano. Medellín ganó con mucha autoridad sobre el equipo de la equidad. En la equidad muy pobre. Creo que si hizo un remate al arco, no hizo dos. Así que el señor Mosquera Marmolejo en este partido fue un espectador más. Bueno, señor Luciano, ¿qué piensa del partido del Medellín? Cualfarid Mondragón comentando adhiero a lo que dice Gustavo Osorio. Adhiero. Bueno, a ver, don Augusto Veloz, el cirujano del comentario. Bueno, Medellín le ganó a un equipo que, como se está diciendo por estos días, incómodo y peligroso. Y el mismo Comensaña lo decía antes y después del partido. Es incómodo y peligroso. Y llevaba siete fechas de invicto sin perder la equidad. Y Medellín le ganó con sobrados méritos. Muy serio, muy concentrado, muy bien planificado. Ayer de los partidos, sobre todo en el primer tiempo, bien, bien se le vio al Medellín. Corto, realmente, con mucha concentración. Y ganó sin despeinarse Medellín. Tranquilo el partido para el rojo. Que va a pensar, vamos a ver con qué nomina el próximo martes en partido de Copa Libertadores de América. ¿Usted qué cree? ¿Eso es de sentido? Yo creo que va a... Por la nacerosa va a poner la tisla. ¿Usted tiene que esperar, pues? De todas maneras... Que toca la Copa Suramericana es Copa Libertadores, hombre. ¿Y por qué? No, porque diste que va a pensar en el partido de Copa Libertadores. Es Suramericana. No, dijiste... Ah, bueno, un lapso. Bueno. Ah, bueno, entonces, creamos que es un lapso. Que lo tiene día por día. Y hoy estoy en plan de todo lo que tenga que ver con Medellín, aprobarlo, apoyarlo. No, y Medellín... Respañar, alerirme. Se va a montar al bus. Y Medellín es muy buen nivel. Sí, me estoy montando en el bus, claro. Se leen. Y Medellín son campeones. Y Medellín es muy buen nivel, inclusive a quienes hemos criticado tanto los laterales. Bueno, ayer hasta los laterales jugaron bien, pues. Sí, ayer. Muy bien el nivel de todos los muchachos. Muy bien, muy bien. Permítame hacer un acápice. En una confrontación que tuvieron Medellín y Equidad, que empataron uno a uno, estaba en el banco Bolillo Gómez y Alexis García. Sí. Y la rueda de prensa era, tú eres el mejor Bolillo. No, tú eres el mejor Alexis. De acuerdo de eso. No, es que tú eres lo máximo, Hernán. No, Alexis, vos sos lo máximo. ¿Qué habrá dicho ayer Alexis García? Tú eres lo mejor comesaña. Pregunto, ¿no? No, yo fueron muy superiores. Tú eres lo mejor comesaña. Ustedes fueron muy superiores, dijo. Medellín nos ganó con sobrados méritos. Bueno, Juan Diego. Rafa. ¿Qué piensa? De pronto Medellín tenía que salir a hacer prevalecer una de las características más importantes que evidenció y mostró a lo largo de este torneo, que era respetar su localía y hacerse fuerte y ser un equipo que jugara bien al fútbol y agradara a su hinchada. Y eso lo consiguió. La constante de este equipo durante ese mes fue esa. Esperar qué pasa ya en los partidos cuando le toque a domicilio, donde en finales es a otro precio. Ayer lo de Medellín fue bien, no hay que negarlo. Niveles individuales altos, nivel colectivo alto. Tuvo definición, tuvo finalización, tuvo llegada, tuvo elaboración. Y por ese lado creo que fue el mayor punto que dejó al Medellín en ese estándar de ganar el compromiso de los goles por cero frente a este cuadro de equidad. Esperemos que siga así, respetando su localía, a ver qué araña de visitante. A ver, don Elkin, la voz. Hombre, don Rafa Gol, se dio la continuidad de lo que ha sido independiente Medellín en condición de local, que es el mejor local del campeonato. Un equipo ambicioso. ¿Cómo me gustaría que Vladimir Hernández, no dudo de sus condiciones, qué golazo se marcó o los dos? El primero, me parece, fue el gol de la fecha en este torneo del fútbol profesional colombiano. Que tenga esa continuidad de buen fútbol, hombre. Porque hizo Vladimir algo con la cancha enfangada, mojada por la lluvia, remate de media distancia. Y ahí se marcó la diferencia a favor del conjunto deportivo independiente Medellín. De equidad, hombre. Uno, y yo he sido admirador de Alexis García. Para mí es el maestro, con letras mayúsculas, por lo que ha hecho en el fútbol, por su forma de expresarse y demás. Pero es que no es de ahora. Todos los equipos que le he visto a Alexis, con equidad, dirigiendo hasta siendo su campeón, los rivales tienen que comprar esas espinilleras. Porque es un equipo que da patadas. No, Medellín no pega patadas. Y no fue la excepción ante el conjunto deportivo independiente Medellín. Medellín, eso sí, sigo insistiendo, señoras y señores, sigo, me adhiero, diga, me adhiero. Sigo insistiendo, señoras y señores, que este, tengo la palabra, este deportivo independiente Medellín tiene el sartén por el mango para llegar a la final del fútbol colombiano. Lástima que se haya, y utilizo una frase muy paisa, que se haya churreteado envigado ante el Tolima, porque ese va a ser el rival a vencer. Pero se dio la normalidad, la continuidad de Medellín, que es ganar de local ante equidad y que siga independiente Medellín, que tiene con qué llegar a la final. Si oye, señor Comesaña, tiene materia prima. Bueno, hace 20 días jugó Nacional con Equidad en Bogotá. Y el señor echaba humo, porque la equidad cometió 18 faltas contra 5 de Nacional. 18 faltas de la equidad contra 3 de Nacional. 5, 5. La pausa contra 5 de Nacional. Eso es mentira. La pausa y ya regresamos, permiso. En la cabina de nosotros. Las orejas le echaron humo. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. ¡Feliz este defectivo de Choclará! Hola, soy David Camacho. Feliz cumpleaños, Cotrafa. Estamos orgullosos de tenernos en la camiseta. Hola, soy Alexis García y hoy quiero celebrar con Cotrafa nuestra cooperativa, sus 65 años. Un abrazo, Dios los bendiga y a celebrar. Cumplir 65 años de vida solidaria para una empresa como Cotrafa es motivo de orgullo, no solo para los antioqueños, sino para Colombia en general. www.cotrafa.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. En mayo, se juega todo. Acompaña a tu equipo en la etapa crucial de Todos contra Todos. Activa ya WinSportsMás con tu operador de televisión. Con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Compra desde 69.900 y de acuerdo a tu plan, lleva hasta 6 meses de WinSportsMás sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. Procedemos en el Superdebate. Los temas polémicos dentro de ocho días, repito, no tendremos nuestro programa porque es día de elecciones presidenciales. Así que retornaremos, si me lo permite, dentro de 15 días. Pero mañana tenemos la final del fútbol. Antioquia, Sub-15, enfrenta al Atlántico en el Metropolitano de Barranquilla. Transmite WinSportsMás para que todos los países estén haciendo fuerza porque puede ser el título 111 de Antioquia. Bueno, al final, ¿qué dijeron los hinchas de corazón sobre el partido? Medellín 2, equidad cero. Los hinchas de corazón hablaron así con Don Elkin, la voz. Voy a saludar al hincha de corazón del Deportivo Independiente Medellín. A ganas hinchas de corazón se le gana la equidad y comienzan en estos cuadrangulares bien, con pie derecho. Don Jackie Posada, ¿cómo me le va, hombre? Hombre, ¿qué tal la voz, compañero Giovanni y todos los compañeros del gran equipo deportivo de Rafagol? 22 años de triunfos, número uno, radio, número uno, televisión, número uno, redes, número uno, Rafagol. Es nuestra voz comercial, el mejor del país. ¿Qué piensa del medallo? Me parece magnífico. Dos goles de Vladimir, la berraquera. ¿Usted qué dice, joven? Bueno, para iniciar estos cuadrangulares, el mejor equipo de Colombia en estos momentos, Independiente Medellín, de Andes para Antioquia y Colombia. Ve, yo voy mucho a Andes, hombre. Sí, montañero de cepa. Montañero, ¿con quién vine? Vine con la compañera de trabajo, María Cecilia Perdomo. ¿Qué le estás echando los perros? Jamás. Jamás, ¿cierto que no? No, señor. No, eso es mentira, eso era un chisme. Opinión del partido. Sin palabras. Sí. Sí. Bien. Excelente. ¿Qué piensa el compañero de trabajo? También bien. ¿Usted qué piensa, joven, del partido? Medallo finalista con ese gigante pequeño, Blacho. Gigante pequeño. ¿Qué hubo, joven? Medallo campeón, medallo campeón. Me he hecho caso cinco. Venga para acá, jovencito. ¿Cuál es su opinión? Jugó muy bien el equipo. Estoy muy contento. A ver, veo a don Juan Guillermo Arboleda. Ah, no, no, no. ¿Opinión del partido? No, que se empezó con pie derecho, pero hay que ir con humildad. Todavía no nos podemos dar de campeones. Hay que ir con humildad, digamos, con pie derecho. Paso a paso. ¿Qué hubo, joven, usted, cuando vino? No, el medallo sale campeón este año. Chóquela, chóquela. Sigo saludando al hincha de corazón. Venga para acá, señor. ¿Qué piensa del partido? Azul y rojo son los colores, los colores de la amistad. Dos a cero esta noche. Le ganamos a la equidad. Eso, muy bien. ¿Qué hubo, joven? Mucho gusto. Daniel Gómez de Molinares Bello, Rafa Golinares, Ave María, a morir, rojo a morir. El king, el king. Todo bien, muchísimas gracias. Ganamos, que era importante. Muchísimas gracias. Venga, joven, venga, 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 venga para acá, hombre. Hombre, ¿qué le pasó con la camiseta, hombre? ¿No tenés frío? No, es que no tengo frío porque por el poderoso la había. ¿Te calentó Medallo? ¿Cómo? ¿Te calentó Medallo? No, es que esos goles de la y mi rueda sacaron todo por dentro. Chóquela, hombre, terminé esto. Un saludito a Lessis, a Lessis, chao, por mi edoso. Aquí viene a jugar fútbol, hermano. Venga, señor, venga, yo lo saludo aquí. ¿Cómo me le va, hombre? Bien, muchas gracias, hombre, muy bien. Vine a ver un gran partido aquí. Y se presentó acá. Que Dios lo bendiga, papá. Señor, ¿cómo me le va? ¿Qué ha hecho usted? Muy bien, muy feliz. Con el jugo de la primera a Medellín le ganó aquí. Estamos del IES parcialmente. Que Dios lo bendiga, papá. Sigo, señora bonita, ¿cómo me le va? Usted sí va a hablar, como que no va a hablar. No, 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 no. ¿Qué piensa del medallo? Vea qué bonita pareja. Venga, venga, véalos, 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 véalos. A ver, yo corro por aquí, yo corro por aquí. ¿Cómo me le va? ¿Con quién vino? La mujer. ¿La mujer? ¿Hace cuánto? Hace siete años. Muy enamorada. Sí. ¿De medallo o de él? De Medellín. Sí. Un besito, un besito, un besito. Voy a terminar con este hincha de corazón que se mojó, pero no somos de azúcar. Llegamos al Atanasio y el hincha de corazón disfrutó. ¿Y el partido? Excelente, excelente, el poderoso con esos dos golazos de ese llanerito Vladimir. Y para hacer una reflexión, para ese verde de Bogotá, Alexis, para un equipo que venga a jugar al fútbol, al Atanasio. No seas descarado, no pares un equipo para echarle pata a los jugadores del poderoso. Respeta a esta tierra que te hiciste. Venga, venga, venga. Oiga, San Pedro, ¿usted por qué dejó que lloviera tanto hoy, hombre, San Pedro? Ah, no, yo dije que no llegara, pero llovió. ¿Le gustó medallo? Claro, vamos para campeones, papá. Voy a terminar con ustedes. Un aplauso, un aplauso para todos, un aplauso, ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Bueno, felicitaciones a los hinchas de corazón. Contentos, desde luego, con el triunfo de Independiente Medellín. ¿Quién fue el mejor jugador de la cancha, Luciano, por usted? Y las conclusiones del partido. Pues la de Miguel Hernández, con los goles, si eso no sirve para ser el mejor, entonces, ¿qué servirá? Y ganó Medellín cómodamente su juego. Bueno, Medellín jugó bien, pasó por encima del equipo de la equidad, muy defensivo. Julio, creo que escogió en parte bien la nómina, digo en parte porque la gente esperaba a Ricaurte, y con Ricaurte es otra cosa, pero me parece que Pardo debió haber jugado, debió haber jugado más tiempo, más tiempo. Y lo otro es que se cambió uno de los pivotes, Méndez, no estuvo en el partido y se puso a Ricaurte con Pineda, entonces Medellín lógicamente tuvo más juego. Oígame, cuatro amarillas le sacaron a la gente de la equidad, 15 faltas, estábamos viendo aquí las datas, 15 faltas, o sea que 90 minutos vivían 15, o sea cada 6 minutos una falta de la equidad, ¿no? Y el mismo Alexis García dijo, nos ganó muy bien el Medellín, él era el favorito, nos tenía que ganar, debía ganar y ganó, ganó muy bien, bueno Alexis reconoce también la superioridad del Medellín. ¿Su figura? Vladimir, por supuesto, Juan Diego. Partido tras partido siempre aparece un jugador destacado, en este compromiso fue Vladimir Hernández, le fue muy bien al enano, hizo tremendo golazo que le dictó a sus hinchas y el otro gol ni hablar, de todas maneras Medellín si hace prevalecer su media inglesa, muy seguramente estará dando el paso final de estar en la final de la liga colombiana. Claro, Vladimir Hernández, la figura del partido, dos goles, le dan el triunfo a Independiente Medellín y yo espero, compañeros, don Augusto Velosa, mire el pase gol de Riccardo, usted que ha cuestionado tanto a Riccardo en este campeonato, ese jugador debe seguir siendo titular de Independiente Medellín porque tiene el haz bajo la manga en esos pases gol y sabe que me parece que Pardo debe ser titular en este equipo, lo que pasa es que Medellín se confeccionó teniendo en cuenta también el rival y ganó 2-0 sin ningún tipo de problemas. La teoría de Comezaña surtió efecto, ¿no? Fó, fó la Copa Suramericana, fó, no nos importa. Y demostró ante equidad que se le importa el torneo colombiano. Sí. Porque fue eliminado vulgarmente de la Copa Suramericana. Yo no sé, y aquí nos hablará del tema, ese es tema tabú en esta mesa, yo no sé si esa victoria ante equidad ya les quitó la eliminada de la Copa Suramericana, porque está bien que al técnico no le importe, pero yo creo que una competencia internacional de algo tiene que servir. Bueno, don Luciano, sí, claro, eso es un tema que hay que hablar y lo debatimos esta semana. Muy tabú aquí, la equidad no es nada. La figura, a ver, esta fue la figura de la cancha por unanimidad, ha sido Vladimir Hernández. A ver, las personalidades del fútbol le hacen preguntas a la mesa del gran equipo deportivo. Mis amigos de Rafa, gol, 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 una pregunta para todos, ¿será que Kevin nuestro arquero El Verde sí va a dar la talla? ¿Ustedes qué piensan? Y les habla Alejandro Arias, secretario de Desarrollo Económico de Medellín. Bueno, mi doctor Alejandro Arias, Luciano. Sí, es que no solamente va a dar la talla, la está dando. Con sobrados méritos, muy bien. Se ha consolidado en el arco y ha demostrado sus condiciones. Debe seguir siendo titular de este nacional y para el semestre siguiente hay que arroparlo, hay que arropar a miel. Excelente. Sí, definitivamente creo que ha tenido un avance impresionante como David Ospina en su momento que era un pelado y después nadie lo desbancó de la puerta de Verduraga. Más preguntas a las personalidades del fútbol, pregunta. Amigos de Rafagol, un saludo muy especial de Carlos Chaparro, director de Sapiencia. ¿Cuáles son los rivales más importantes que va a tener el Atlético Nacional y el Deportivo Independiente Medellín en lo que resta del torneo? Bueno, Luciano, usted puede responder. Junior de Barranquilla, por eso el punto de ayer vale tanto. Para mí el rival a vencer en este grupo se llama Junior de Barranquilla. ¿Millonario no? No, bueno, a menos que tengamos que enfrentar el árbitro azul, a menos que tengamos que enfrentarlo. No, el rival, el rival para Nacional lógicamente es Millonarios porque ya Junior le sacó el punto en Barranquilla o Nacional le sacó el punto en la ciudad de Barranquilla y en el caso de Independiente Medellín es Tolima. Claro, el rival para Nacional es el que ha galopado todo el campeonato que es Millonarios, por supuesto, y para Medellín es Tolima. Los árbitros. Indudablemente, rival para Nacional Junior, ayer le robó su punto en la ciudad de Barranquilla. Millonarios por Atlético Nacional y Medellín Deportes Tolima. Claro, por el Deportivo Independiente Medellín Deportes Tolima y por Millonarios por Nacional Millonarios y ojo con los árbitros a favor de los millonarios, lo digo hoy. ¡Ojo! Bueno, muy bien, ahí está la respuesta para el doctor Zapata. Oveloza tiene algo para decir. otra pregunta. Muchas cosas. Para el gran equipo. Amigos de Rafa Gol, Víctor Zapata, gerente de Plaza Mayor, una pregunta para Elkin y para todos los televidentes. ¿El técnico de Colombia debe ser nacional o extranjero? ¿Tú qué piensas, González, Equea? Colombianos no hay. Hernán Darío Herrera está muy pelado, está empezando. Hay otro que nunca ha ganado nada con equipo grande. Hay que buscar técnico en el exterior para la futura selección colombiana. Me parece muy sarcástica su respuesta. A ver, señor Oso. No, no, está desconociendo a nuestro amigo. ¿Cómo va a desconocer al mister, hombre? Pero si ese no lo tiene en cuenta para nada. Pero en Colombia hay técnicos capacitados para dirigir la selección Colombia. Yo le puedo nombrar dos o tres muy buenos, excelentes. Así que... Sí, Alberto Gamero, Hernán Torres. Alberto Gamero está... Pues su técnico, que es el mejor de Sudamérica, que es Juan Carlos Osorio, dice que el técnico para Colombia es el Alberto Gamero. Y lo dice Osorio. ¿Y lo dice usted? ¿Al cuál usted dice usted? ¿Y lo dice el peor? No, por supuesto. Osorio puede decirme a esta hora que es de día y le voy a decir que no me parece. ¿Cómo así? ¡Que lo dice Osorio! Y a mí que me importa que lo diga Osorio. Yo estoy dando la opinión mía. Yo estoy dando la opinión mía. Y si es Gamero, para mí es Gamero. Y mi opinión no está hipotecada a nada ni a nadie. Así de clarito. Pero usted decía que es el mejor técnico de Sudamérica. El mejor técnico de Sudamérica no debe dirigir a él no lo tienen en cuenta para nada. Si es el mejor de Sudamérica es que esa no es la pregunta. Esa no era la pregunta. Si la federación fuera una federación consecuente es cuál cara deberá ser el tema. Rafa, el concepto de un periodista tiene que estar por encima de que lo llamen o no. Juan Diego, su respuesta. Para mi concepto en Colombia no hay técnicos para la selección. El técnico debe ser extranjero. Para mí en este momento extranjero, en Colombia no veo quién, extranjero. Bueno, vamos con la siguiente y última pregunta. ¿Qué tal, Rafa Gol? Habla el padre Julio Jairo Ceballos, Sepúlveda, rector general de la Universidad Pontificia Bolivariana. Mi pregunta es si Comezaña está tan convencido de este deportivo independiente de Medellín. A ver, comencemos con Luciano. Respóndele ahí al padre Julio. Pues ha convencido está que le hizo ¡Fu! Me huele malo con la Copa Sudamericana. ¿Para qué torneos internacionales? ¡Fu! 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 Anda muy convencido el señor técnico del DIM. A ver, Gustavo. Bueno, él no se puede, él no se puede quedar esperando toda la vida o llorando allí sobre la eliminación de la Copa Sudamericana. Hay que elaborar el duelo de un día para otro y comenzar ahora ¿qué sigue? Pelear el campeonato colombiano. Pero la pregunta es si él cree o no cree en lo que tiene. Claro que sí. Esa es la pregunta que hace el padre. Claro que sí. Sí, porque ya va a entrar en explicaciones y sacar toda tu catilinaria técnico-táctica estratégica y la respuesta es ¿creen ustedes que Comensaño está convencido? Yo creo que no está convencido de lo que tiene. Bueno, ¿viste? Y él vistió esa novia, Rafa. Aunque falló en los laterales en traer gente más experta en los laterales pero está convencido. No va a haber tiempo para la reina de hacer el hombre. Pues tan convencido está que ni de que va haciendo una buena campaña va fortaleciendo un equipo que posiblemente puede estar en la final. Me parece que no está convencido de la buena materia prima que tiene. Con esa materia prima Medellín puede llegar a la final. Ojalá se convencione Benzaco Mesaña tiene muy buen equipo. Bueno, hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso. Ya vuelve el Superdebate por Teleantioquia. Con Direct TV la pista del fútbol nunca para. Compra desde 69.900 y de acuerdo a tu plan lleva hasta 6 meses de buen esport más sin costo adicional. Llama ya número 332. El Chitools. El Chitools. El Chitools. El Chitools. El Chitools. El Chitools. Sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión. El Chitools. El Chitools. El Chitools. Estaba tan sumergido en ese mundo de la pornografía Estaba tan obsesionado por las mujeres Intentos de suicidio Cáncer de colon Te invito a un lugar donde los milagros ocurren donde la sanidad es fácil un lugar donde Dios es real y poderoso porque este es un lugar donde lo sobrenatural es natural SOS para tu vida. En mayo se juega todo. Acompaña a tu equipo en la etapa crucial de Todos contra Todos. Activa ya Winnie Sports Más con tu operador de televisión. Sigue viendo El Superdebate por Teleantioquia. Bueno y con difraromas eliges la fragancia que más te gusta. Esencias inspiradas en las mejores fragancias del mundo. Le ayudamos a emprender su negocio. Haga su perfume en solo un minuto. Son más de 700 referencias de perfume de las mejores casas del mundo. Difraromas somos importadores y distribuidores directos de insumos y envases para perfumería. Estamos en la carrera 56B número 4939 y nuestros teléfonos 321-849-3579 6-6-3-10-6-59-34-11. Ahí te damos toda la información. Bueno y con Colanta me gusta en el trabajo antes de entrenar y le gusta a mis hijos y con calidad el chef para cocinar por su sabor, calidad y nutrición. Todo lo de Colanta nos encanta. Colanta sabe más. Sabe a campo. Bueno, le tenemos una invitación para esta semana y fines de semana y más ahora que se acerca la temporada de vacaciones para los niños. El Parque de los Tamarindo de Confenalco, Antioquia se encuentra 15 minutos del túnel de Occidente hacia San Jerónimo. Lo mejor es que los domingos tiene salida desde el Parque Confenalco Guayabal en Medellín con planes muy económicos. Llama 604-444-71-10 y conoce más. CESDE Las empresas altamente productivas del país están esperando por su talento. Matriculate en el CESDE ahora y vive la experiencia CESDE 604-229-1100 y llama al WhatsApp 316-354-6617. Bueno y con Alcos Farmacéutica le estamos de aniversario y tenemos muchos premios. Alcos Farmacéutica medicamento de calidad con servicio humano recibe grandes promociones por este mes de aniversario. Alcos Farmacéutica sí señor llámanos 604-444-0411 Alcos Farmacéutica Bueno Nacional jugó en Barranquilla empató el partido me parece que Nacional jugó bien y llevó creo que la nómina top usted decía es la primera vez que Nacional juega completo por supuesto fue una no una gran presentación no una brillante presentación simplemente fue una buena presentación que andan en Barranquilla furiosos porque en el primer tiempo debieron meterla Nacional 4 pero en el segundo tiempo Nacional estuvo a un tricito de ganarles el partido o se les olvida el remático final de Angulo que alcanza a ver a medio desviar para que no se metiera en su red sin hacer todavía su gran presentación Nacional sacó un muy buen resultado en Barranquilla y como lo que cuenta en este momento son los resultados ese 1-1 es muy bueno para Atlético Nacional no fue brillante fue buena presentación buena presentación del equipo en términos generales frente a un equipo de muchas campanillas dirigido por un fantoche por un bobote que se hace llamar Juan Cruz Real y que quiso ignorar la que Nacional tiene técnico este técnico interino si Herrera es un técnico interino pero usted señor Cruz Real no se le olvide que la hinchada de Junior no lo puede ver ni en pintura y el próximo domingo le van a pasar la cuenta de cobro a los dueños del Junior por haberlo contratado no se le olvide coleguita argentino porque usted es colega nuestro Cruz Real usted no fue un depuey de periodista en un canal de televisión usted es colega nuestro entonces como colega nuestro que es debiera conocer quienes dirigen el fútbol colombiano y en esa lista está un señor que se llama Hernandario Herrera bien por Herrera bien por los muchachos sin ser cosa del otro mundo sacar un buen punto del difícil estadio del Junior además él debe conocer en Atlético Nacional a Hernandario Herrera ¿sabe por qué? porque usted señor Juan Cruz Real vio los trabajos de Atlético Nacional durante un mes y vivió en la casa de Juan Carlos Osorio él no sabe nada de esto entonces que no venga a decir que no conoce al señor Hernandario Herrera mire Hernandario Herrera hizo un revulsivo para el segundo tiempo cuando cambió los jugones que tenía Rifle Andrade y el señor Harlan Barrera para meter eficacia y subir más al señor Dorlan Pavón y le surtió un muy regular primer tiempo del Nacional un muy buen segundo tiempo los cambios realmente dieron efectividad pero Hernandario por favor a Riero ese 4-1 dejar solamente un volante recuperador ojo falla de aquí en adelante tiene que corregir esas situaciones Riero lo más importante en estas finales es que se arañó un punto de visitante ante un equipo de los favoritos un equipo fuerte como es este Junior de Barranquilla bien por Nacional por ese punto que se trae de la Arenosa claro el resultado muy importante positivo para Atlético Nacional y es cierto es que Nacional no debe jugar de Gato Bravo en todos los partidos teniendo en cuenta los rivales mire que para el segundo tiempo ingresó Alex Mejía volante de primera línea y equilibró el equipo Junior no volvió a llegar tanto Nacional tomó el balón y generó una opción importante para Giovanni Moreno que marcó el gol ojalá se recupere que salió con un tiro en el jugador de Nacional próximo partido de Nacional es con Millonarios Millonarios a ver si tenemos la tabla ahí en el Atanasio Girardot sí señor cumplen la boletica con tiempo Millonarios a ver cómo es el partido de la próxima semana el 31 de ayer nos puso la tabla de posición en el grupo no tenemos tenemos aquí está Bucaramanga contra Junior eso es el martes 31 Bucaramanga contra Junior en Bucaramanga Nacional frente a Millonarios buses a todos los barrios y en el grupo B Equidad juega con Envigado el miércoles 1 de junio a las 6 de la tarde y Deportes Tolima recibe a Independiente Medellín los dos equipos que van a pelear la clasificación a la final el miércoles 1 de junio también a las 8 y 5 de la noche y la pregunta a todos unidos por Antioquía es qué significa la sigla SENA la respuesta la tiene el director de SENA el doctor Carlos Mario Estrada buena noche doctor Carlos cuál es la respuesta qué tal Rafagol soy Carlos Mario Estrada director general del SENA y el SENA qué significa es la pregunta de todos unidos por Antioquía el servicio nacional de aprendizaje cómo va el SENA doctor Carlos Mario Estrada muy bien estamos formando a los jóvenes colombianos con nuevos conocimientos destrezas habilidades que les permitan insertarse en ese apasionante disruptivo mundo de la cuarta revolución industrial la cual está generando nuevas opciones laborales y en esa dirección estamos trabajando que los jóvenes antioqueños los jóvenes colombianos adquieran las competencias las destrezas las habilidades que les permitan encontrar un empleo digno decente estable y formal en este mundo de la cuarta revolución industrial y las industrias creativas cómo es su atlético nacional para esta semifinal del fútbol colombiano un grupo bien difícil un grupo yo diría que es el grupo más complejo pero digamos que en las últimas fechas observo que hay un equipo sincronizado articulado que las personas están dando lo mejor decir los jugadores que hay un entendimiento con el cuerpo técnico soy optimista y espero que después de cinco años volvamos a obtener una nueva estrella señor que Dios lo bendiga mandamos a estudiar a Veloz al Sena por supuesto bienvenido bienvenido aquí se entera más todos unidos por Antioquia bueno muchas gracias doctor Carlos Mario Sala Molina don Elkin la voz Luciano por favor regáleme el 1 al 198 100 el número 100 a ver corresponde al señor Héctor de Jesús Londoño vive en el barrio La Milagrosa dos personas están viendo el programa Un Hombre o Una Mujer Servicio Nacional de Aprendizaje la respuesta correcta don Gustavo el número 16 de Blacho no es de el número 16 de Blacho corresponde a a Adriana Úsuga en el barrio Robledo cinco personas ven el programa dos hombres tres mujeres la respuesta de Servicio Nacional de Aprendizaje es correcta 63 la edad de la O Fabián Monsalve vive en el municipio de Río Negro cinco personas ven el programa tres hombres dos mujeres y son hichas de Nacional la respuesta es correcta 143 el 143 corresponde a una dama a Mónica Álvarez que vive en el municipio de Caldas cuatro personas ven el programa dos hombres dos mujeres la O uno de los favoritos de Velosa el 4 el número 4 corresponde a Elki Castrillón Elki Castrillón en el municipio de Bello siete personas ven el programa cuatro hombres tres mujeres Servicio Nacional de Escena correcto vamos con los vitrinazos vamos a despedir con los vitrinazos se nos acaba el tiempo yo tengo vitrinazos a ver ahí está para Luis Fernando Gaviria Londoño María Esperanza Londoño Vera que no se pierda que no se pierda en el programa también para Luis Fernando Gómez para Álvaro Correa que están en la sintonía Andrés Ruiz para también para Vicky Lopera y para los niños también a Juan Andrés y a Tiago Ruiz también tengo un vitrinazo acá para Diego Castro director de proyectos de marketing y Dubián Penagos en Omnipartes en Bogotá a ver Lucia para Doña Luisa Barrientos y John Pín en Envello para María Doris Aguirre y Don James Ospina bueno voy a saludar entonces hoy a mi madre que cumplió años el día martes 17 Felicitaciones Dora Salazar en la ceja estoy triunfando manden para el pasaje bueno entonces también saludo a Mauricio Franco en la fachada en San Jerónimo Rodrigo Mejía en Sopetrán oiga Mister Obama saludo de Vladimir Hernández le manda saludo a Vladimir Hernández y que próximamente va a estudiar allá y pronta recuperación para el señor Alcides Arenas suegro de mi hijo para Manuel Rodríguez en Bello Cristina Restrepo en la colchería en Buenos Aires Edwin Fernández Darío Restrepo Edwin y Juan Carmona Dierilson y Tomás Cardona en Río Negro y a Jimmy Jaramillo también en Río Negro para Selimo Benavides en Ibarra Ecuador hincha Atlético Nacional no se pierde el programa para Melisa Cernacano la hija de nuestro gerente comercial don Juan Gabriel Cerna licenciada en Español y Literatura docente en el Colegio Londres y hace ocho días la felicitamos por el Día del Maestro felicidades para Melisa y para Daniel López en Abejorral vitinazo especial va bien usted ahí para Luis Eduardo Pino Barranquillero hincha de Atlético Nacional que estuvo en el Metropolitano un saludo muy cordial Augusto Hernández el popular Chomo tiene cara de ganadero hincha del Deportivo Independiente Medellín Diego Marulanda Díaz vicerector de UPV sacerdote que Dios lo bendiga muchas gracias por estar en sintonía bueno sí señor para toda la gente de la UPV y bueno a continuación el ventanal de los recuerdos con Leonardo Correa Ferrucho se nos acabó el tiempo a todos muchas gracias olviden el próximo domingo no hay programa por elecciones volveremos en 15 días feliz noche para todos recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me hace vivir confiado Dios les bendiga un beso para Ariana la hermosa bebé permiso